Hola, soy Aina Paula y soy bailarina de freestyle. El baile es el tipo de arte que elegí para aprender a entenderme, a escucharme y a comunicarme con las personas sin palabras. Y desde el primer momento que bailé, supe que no iba a parar nunca. El freestyle es una disciplina que requiere mucho empeño y constancia, porque es una búsqueda de nuestra personalidad. Es muy importante seguir estudiando en diferentes academias para encontrar el estilo que más nos represente. También es muy importante, sino fundamental, juntarnos con otros bailarines para compartir nuestra experiencia y lo que sabemos hacer en festivales, competiciones, hora y teatro. Escuchar mucha música y aprender a convertir nuestras emociones en movimientos. Es muy importante cuidar nuestro cuerpo, bebiendo mucha agua, comiendo sano y manteniéndolo siempre entrenado. También es importante seguir un ejemplo, otro bailarín, pero sin copiarlo, porque es importante encontrar nuestra personalidad y no copiarla de otras personas. Como todo el mundo, he sufrido momentos difíciles como bailarina y como persona también. Cuando bailo, tengo que interpretar a un personaje, pero nunca dejo de ser Ana Paula. Entonces, cuando me siento juzgada como bailarina, a veces pasa que también me siento juzgada como persona. Pero esos son los momentos que hay que superar, nunca se tiene que tirar la toalla y son los momentos donde desaprendes más de ti. El cuerpo es la herramienta más importante que tenemos y fundamental para conseguir nuestros objetivos en el baile. Entonces, hay que cuidarlo antes, durante y después de nuestra actuación o de nuestra clase. Antes, con un buen calentamiento, durante, escuchando a nuestro cuerpo y pararnos si lo necesitamos. Y después, estirando y recuperando energías. Mi vida ha sido muy interesante y he vivido experiencias increíbles gracias al baile. Animo a todo el mundo a encontrar un deporte, si no es el baile, que se aporte tanto. El deporte te ayuda a crecer como persona gracias a sus valores y, claramente, también aporta un beneficio físico increíble.